Este es un espacio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Antioquia. Campesinos sembrando en grande, por la dignificación de los campesinos. Llegamos a Sonzón, el municipio más extenso del oriente antioqueño, que guarda en su plaza y arquitectura histórica el inicio de la colonización antioqueña. Aquí descubrimos la ganadería como renglón líder, donde la Gobernación de Antioquia viene implementando asistencia técnica y montaje de una de las plantas más modernas de beneficio animal, con una inversión de más de 2.250 millones de pesos. Yo el proyecto que maneja la Gobernación con mejoramiento de pastos y genética para ganado de carne, entré con un programa que manejaron aquí en el municipio, con la Gobernación, es cierto, Sarima. Me regalaron unas árboles para el trabajo de cipopastoreo y para hacer un proyecto de mejorar la raza en ganado de carne. He trabajado con angus y con bramas. La Gobernación de Antioquia, desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, apostó a construir cuatro plantas nuevas, dotarlas para el cumplimiento del Decreto Ley 1500. Algo muy importante, algo nunca visto en el país. No ha habido ninguna inversión del sector público sobre las plantas de beneficio. Más aún, cuando se aproxima el cumplimiento del Decreto Ley 1500, una norma que busca proteger a la población. ¿Cómo la protege? Entregándole un producto inocuo, un producto controlado, un producto vigilado. Hombre, yo pienso que el beneficio es muy grande por las ventajas que tiene uno. Mejoramiento de pastos, hay más rendimiento en el ganado. Inclusive en la raza, pues en la genética, se maneja animales con muy poquito tiempo de ceba. O sea, animales desde que nacen a los 30 meses ya están de un pesaje ya listo para sacrificio. Sí, salen al maíz de 480 kilos a 500. Dentro de la visión estratégica que tiene la Secretaría de Agricultura para el Desarrollo Agropecuario de la región, vemos que el punto, uno de los puntos más débiles es la asistencia técnica. Por eso, en esta región páramo, que cobijan los municipios de Argelia, Nariño, Sonzón y Abejorral, fortalecemos la asistencia técnica del productor. Y esa asistencia técnica del productor nos redunda en uno obtener un producto de calidad. La planta del municipio de Sonzón, en compañía de la gobernación de Antioquia, vienen haciendo inversiones muy grandes. En los últimos dos años, se han logrado invertir cerca de unos 2.500 millones de pesos sobre la planta. Aún sobre lo que ya había construido, se invirtieron 2.500 millones más para comprar equipos que hacían falta, mejorar la infraestructura y poder seguir garantizando la salud pública de los ciudadanos. Hemos buscado la posibilidad de que en aquellas regiones, en aquellos municipios donde hay una gran concentración de ganadería, pueda tener unas plantas de sacrificio bien importantes de última generación. Hemos hecho unas grandes inversiones en compañía del municipio de Sonzón, la Secretaría de Agricultura, y creemos que con esta planta estamos haciéndole una gran inversión a la cadena cárnica del Departamento de Antioquia. La administración que piensa en grande del gobernador Luis Pérez Gutiérrez, bajo el liderazgo de la Secretaría de Agricultura, implementa, acompaña, brinda conocimiento y asistencia técnica, garantizando el mejor levante de ganado con sistemas silvopastoriles y producción de forrajes en 33 hectáreas por más de 38 millones de pesos. La Secretaría de Agricultura, el doctor Jaime Garzón, que de manera decidida nos viene apoyando sin demorarse, tomando decisiones rápidas, o sea, con esa política que tiene él de apoyar. Y desde luego también al señor gobernador, el doctor Luis Pérez Gutiérrez, para ellos agradecimientos. El agradecimiento para la gobernación de Antioquia, para el municipio de Sonzón, es eterno, es enorme, porque creyeron en nosotros, nos dieron la oportunidad, y nos están dando la oportunidad. Muchas gracias al gobernador de Antioquia, el doctor Luis Pérez Gutiérrez, el secretario Jaime Garzón, por esta inversión, y por apoyar a los ganaderos de la zona. Mil gracias.